Buenas, bienvenidos nuevamente a Máquinas Inuxeras, mi nombre es Ubaldo y hoy voy a hablar de una distribución de nombre MiniOS. Realmente es una distribución que por lo que veo su verdadero y real enfoque está en usarlo en unidades USB y yo lo instalé en el equipo que tal vez no es el mejor escenario. Supuestamente tiene una base Slack, pero esta que está aquí es con una base Debian como vemos, Debian 12, Kernel 6.1.9, Flukebox, Elite 3.4130 de dos núcleos y cuatro hilos, levantó con 469 megas de los ocho gigas. Bueno, si venimos acá, hoy te estoy usando 699 con estas dos terminales y bueno, realmente el sistema tiene un uso de memoria que para todo lo que tiene capado, yo lo veo un poco alto en cuanto a su uso si es minimalista. Si venimos acá, esto es todo lo que tiene. De hecho, cuando lo instalas, te vuelve a dejar la instalación. Un reproductor, un navegador, no tiene ofimática, no tiene nada, porque como les digo, yo lo veo más orientado al uso en una unidad USB. Si le damos acá, miren, esto es todo lo que tenemos, gestor de archivos, navegador, este editor, una calculadora para ver los espacios de trabajo de la resolución. De hecho, para poder trabajar con las dos pantallas, tuve que instalar Aram DR. Ok, vamos a buscarlo por aquí, ejecutar, Aram DR. Ok, ven, y configurarlo como lo quería, pero no venía. Como no vienen muchas cosas, no hay herramientas para cambiar cosas en el escritorio. Por eso es que yo pensaba que iba a tener un menor consumo. Cosas que pueden o no gustar. Para tenerlo en el escritorio hay algo que, por ejemplo, a mí no me gustaría y es que, como ven, trabaja sobre root directamente. De hecho, no tienes que usar sudo, no tienes que usar su, porque directamente estás todo el tiempo en root. Si estuviéramos hablando en el pendrive, fuera algo cómodo, porque si lo que quieres es una herramienta para recuperar data o algo, tener el root directo puede ser una utilidad. Pero en el equipo para trabajar es una práctica de lo peor. Como les digo, yo veo realmente el enfoque de esta distribución a tenerlo en el pendrive, no a instalarla en el equipo. De paso, no es así que te diga que estás montando una distribución con 120 megas porque es minimalista y todo lo demás. Vamos a ver. Bueno, cosas como la Wi-Fi, sí creo recordar que las tomo directamente. Ven, aquí está el inalámbrico. Puedo buscar las redes que tengo. Si me voy al navegador, vamos a ver cómo le va al navegador. A ver, YouTube. A ver, maximizarlo. Miren, no quiere maximizar. Flukebox. Aquí siento que como que hay algo en Flukebox que no lo termino de sentir bien cómodo. Máquinas Linuxeras. Si venimos a ver un poco el consumo. Miren que no consigue montarse por arriba de, los terminales no consiguen montarse por arriba de Firefox. Entonces, ya habla de 1.58 GB. Venimos para acá. Ok. Blender OpenMovie. Ojo, pudiera funcionar como una base para alguien que quisiera un Flukebox con lo mínimo y comenzar a armar de todo, crearse un usuario, desactivar el root, montar sudo para trabajar, colocarse en el grupo sudo user, y una cantidad de cosas. Si lo ves desde ese punto de vista, como proyecto puede ser interesante, pero no es un instalario usual. De hecho, oye, no le gustó ni a 1080. Vamos a ponerle que haya sido algún fallo en este aumento del internet. No, ahí estaba cargando. Yo creo que fue el navegador que en algún momento se quedó cortado. Porque, de hecho, ahí está normal. Voy a ponerlo 4K. Pues sí. Tiene como un delay cuando cambia las resoluciones. Y la velocidad del internet es la que puede dar. Está bien. Ok. Vamos a ver cómo quedó el consumo. 1.92 GB. A ver cómo le va con la reproducción de los videos. Creo que los puse por acá. A ver con caminandes. Oye, pero juraba que había visto por allí que estaba instalado. A ver, ahí está la arandera que yo instalé. Oye, yo juraba que había visto que estaba. Y, de hecho, aquí está. Ah, mira. Estaba y te dice que no estaba instalado. Que si quieres que se instale ahora, vamos a decirle que sí. Claro, como es el depth, no creo que tarde mucho. Bien, lo tenían iconizado, pero no lo tenía instalado. La barra está sumamente simplificada. Si le damos acá, nos aparece acá para apagar la red. Audio. Y el idioma del teclado. Ahora y fecha. Eso es todo. O sea, no tiene mucho. Está todo minimizado. Vamos a ver. Bueno, esta ya estaba abierta. Esta no es. Esta no es. 1.81 gigas. Tomando en cuenta que es el navegador abierto. Las ventanas. Está bastante bien el consumo. Vamos a decirlo así claramente. Ok. Está montando unas librerías de Qt. A darle chance. Y, bueno, lo que sí pudiera yo aprovechar es ver. Ok. Ven. Aquí está la, como tal, la página de MiniOS. Página web. Voy a dejar que cargue. Ok. Para descargar la versión. 3.3.4. Que fue la que se descubrió. Viste. Diseñada para ser instalada en una memoria USB. Ok. Por eso es que le digo. No. Instalarla en el equipo se puede. Miren que yo lo hice. Pero no es como su objetivo. Eso de tener el root activo y todo. Es más cómodo. Es cuando tienes una distribución. Que usas para hacer ciertos tipos de trabajos en un equipo. Que quieres meter una distribución. Instalar algo para trabajar. Revisar algunos discos. Los contenidos de los discos dentro del equipo. Ok. Miren. Esta es la versión Flux. Que fue la que yo descargué. O esta fue la. Creí yo que era la que descargaba. Que era la mini OS con Slacks. Pero algo pasó después de que la escogí. La descargué. Que la que me bajó fue esta. Que es la versión Debian. Que es la mínima. Ultra. Tuve problemas tratando de descargar. Porque cuando iba al sitio de descarga. La descarga. Comenzaba a descargar. Y cuando le faltaban 20 o 30 megas de la descarga. Fum. Se caía la descarga y perdía todo. Con todo y que era pequeño el archivo. O sea. Decía no. Media hora. Lo dejaba. Y al rato cuando veía. Se había caído la descarga. Entonces. Tuve algún problema. Uno que otro problema con eso. Ah bueno. Déjame volver. Deja. Que en la ventana. No se puedan. Sobre escribir. O colocar sobre. Eh. Que no se puedan colocar sobre. Firefox. Me parece un poco raro. Vamos a ver. VLC. Otras. Navegador. Preferencias. Bueno pero no se. Vieron no se agregó acá. Entonces vamos a hacerlo. Manual. Vamos a abrir esto. vamos a decirle ahora que vamos a abrir un archivo videos videoblender caminantes claro, debe tener alguna falla con los codecs y eso es lo que me está diciendo que algún error a nivel de codec seguramente que el dispositivo de audio no puede ser utilizado ok bueno, pero cierra imagino que con Cosmo Cosmo me debería dar el mismo error preferencia bueno, aquí está en teoría el que debería estar voy a hacer una prueba apt install mpb y vamos a ver cómo nos va con mpb mini OS entonces claro, es minimalista en las cosas que tiene como una estructura base para arrancar a montar lo que uno quiere puede ser interesante pero teniendo en cuenta que oye, vas a tener que sentarte a ver qué es lo que quieres cómo lo quieres que si tu base es Flukebox qué herramientas sería recomendable instalar en Flukebox porque recordemos que no en todos los escritorios no en todos los Windows Manager todas las herramientas cuadran igual hay herramientas si mezclas herramientas muy diversas y llenas de muchas librerías entonces pierdes la gracia de que el Windows Manager trabaje en mínimo entonces hay que sentarse a ver qué instalar por ejemplo herramientas como Arander se estandarizan si me permite aquí es que no se las trae vamos a ah, miren mpb si lo coloco aquí vamos a ver probar con mpb vamos a ver un momento vamos a ver cómo oye no me deja maximizar como ven tampoco están funcionando muy bien esas funciones de maximizar minimizar y el audio no baja a ver si lo cambio aquí es default que dice en default no se activa nada si el cambio hdmi no debería ser porque este es el de la capturadora y debería ser acá pero eso debe ser el problema que da lo del audio y si me vengo por el open mixer aquí vamos a cambiar la tarjeta aquí f6 decirle que uso esta a ver qué pasa tampoco f3 no de hecho miren que aquí sale como que si lo estuviera viendo pero la realidad es que no no está vamos a dejarlo hasta acá de todos modos bueno mini OS como ven no es una distribución de trabajo diario es realmente producción del pendrive puede servir de base habrá que estar dispuesto a sentarse a trabajar sobre ella de todos modos bueno esto es todo por hoy y espero que les haya gustado que les haya gustado